3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las declaraciones eliminadas de la última entrevista Nuestro presis Dan Laporta en Barça One Laporta deslizó un auténtico bombazo Vamos a por ello Pues bien, las declaraciones eliminadas de la última entrevista de Dan Laporta Un conocido podcast del Barça Ha sacado a la luz varios asuntos Que se suprimieron de la entrevista agravada en Barça One Del presidente Blaugrana Tocó muchos asuntos y se dejó pocas cosas En el tintero de Dan Laporta en la entrevista Que emitió Barça One La nueva plataforma digital del FC Barcelona Masía, Xavi Hernández, situación económica Caso Negreira, Real Madrid, etc. Eso sí, según cuenta un medio catalán muy importante Hubo varios temas que se suprimieron En la edición posterior Al no poder contarse Ojito con esto Una de ellas Sobre el contrato de Nike La parte Nike fue borrada Que decía Borraron un momento En el que Laporta dice que el año que viene El Barça seguirá Vistiendo de Nike Es decir Que el presidente Ya ha soltado Que el contrato Que el supercontrato de Nike con el Barça Ya está prácticamente firmado A falta de hacerse oficial Es significativo que el presidente lo dé por hecho Porque todavía no se ha publicado el acuerdo Lo da por hecho Porque solamente falta hacerlo oficial Es una grandísima noticia Además hay un momento en la entrevista En el que dice que anunciaban Que Mariona Caldente No seguirá Lo borraron Porque ella aún No lo había dicho Y había un vídeo preparado Que se tenía que emitir El día siguiente Añad ese famoso podcast Oriol Romeu Otro fragmento Que borraron En el que Laporta Dice que Oriol Romeu Ha pedido al Barça salir Hay un momento Que sí se emite Y dice que hay jugadores Que han pedido salir Pero no especifica Quien añade El programa De ese famoso Medio catalán Pues bien Como hemos escuchado A nuestro presis El escapón Que el Barça Ya lo tiene prácticamente Hecho con Nike Va a ser el mejor contrato En la historia del fútbol Y sobre todo Va a ser clave Para la nueva regla Uno a uno Del fair play financiero Así que el próximo Uno de julio Cuando se abra El mercado de fichajes Veraniego Nuestro querido Barcelona Estará Con la regla Uno a uno Del fair play Vamos Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Esto es lo más destacado Que dijo ayer Laporta En la reunión Ordinaria Del senado Del club Vamos a por ello Hemos resistido Hemos resistido Hemos resistido Hemos resistido Y mucho De verdad que sí Hemos resistido Hemos resistido A ataques A ataques Sin fundamentos Al caso de Greira Como en el caso de Greira Una campaña Orquestrada Para desprestigiar La identidad Para desestabilizar Al Barça Que afortunadamente En las últimas sentencias Se está desacreditando Porque están saliendo A favor De las pretensiones Del club Sí Y miren Nos están dando La razón a las sentencias Porque es que no había nada Y no ha habido nunca nada Jamás No ha habido Ninguna actuación Realizada Con la finalidad O con la intención De alterar La competición O de obtener Una ventaja deportiva A favor del club Jamás ha habido esto Y sabíamos Que la campaña Era para desprestigiarnos Y desestabilizarnos El club Es el primer interesado Primer interesado Digo En que se investiga Hasta el final A fondo Porque está en juego El prestigio Y la imagen Del club Y por lo tanto El prestigio Y la imagen De todos nosotros Y nosotras Y llegaremos Hasta el final Porque nos han intentado Condenar Antes de juzgarnos Y ahora que se está Desarrollando el juicio Se da la circunstancia De que ya ven Que no hay nada Y aquí nos están Dando la razón Estos ataques Infundados Los hemos podido Detener Pero por qué De nuevo Gracias a todos vosotros A todos ustedes Porque hemos estado unidos Hemos aunado fuerzas Hemos cerrado filas Nos hemos unido Para que El Barça Para demostrar Que el Barça No se ensucia Hemos hecho piña Y por eso hemos salido adelante Porque hemos estado unidos O sea que este es otro mérito Si me permiten Decirlo Un mérito de los socios Y las socias del Barça Que cuando estamos unidos Y unidas Tenemos mucha fuerza Y más En causas que sabemos Que vamos a ganar Yo de verdad Jamás entenderé A los culés Que Rajan de la Porta Encontró a un club Totalmente destrozado Lo destrozó El peor presidente En la historia Del Barcelona Bartomeu Y este hombre Pues prácticamente Lo tiene rescatado Y ahora vamos Con el tema Joao Félix Esto es Lo que han dicho ayer En el programa De salseo nacional Referente al fichaje Del delantero portugués Por el Barça Vamos a escucharlo Vitor Roque Un intercambio Con Vitor Roque Yo Lo contamos aquí Hace semanas ya Que la idea Del Barça Es pedir la cesión Joao Félix Después en el Barça Y desde el Barça A mí me transmitieron Que no iba a haber Ningún problema Y que yo Seguiría Que el Atleti Intente meter A algún jugador O hacer algún Vitor Roque Cuenta para el Barça Vitor Roque no Porque de hecho El Barça Está buscando alternativas Pues lo planteamos Le gusta Al Atleti Le encanta Pero nunca Nunca venderlo Un error Tan grave Nunca venderlo Nunca venderlo Pero de hecho Es verdad Vitor Roque Dos apariciones Dos goles Y es verdad Que es algo Que ha salido Por ahí En los últimos días Pero un cambio Que Borja Mayoral Por ejemplo Le gusta al Barça Está planteando Borja Mayoral Porque Vitor Roque No le gusta Flick tampoco Quieren que se ruede Fuera Cederlo Cederlo Que le hace falta O sea No es que le guste No Que lo han visto Verde Quieren que juegue Minutos Un partido Dos goles Ha marcado Vitor Roque Está encantado Si Vitor Estoy encantado Estoy encantado Pero Estoy encantado Pero no lo quiero cedido Para Tenerlo cedido Yo quiero quedarme Con Giuliano Simeone Y con Samu Morodion Que no se traspasa Samu Morodion Que dicen que por 30 millones Va a salir en la terra No Que se quede Porque son míos Ahora Si entras a operación Joao Félix Toda la propiedad Dice Sport Que Flick quiere fichar Fichar no es ceder Ficha Joao Félix Si ficha Joao Félix Felicien del Truque Te dan a Vitor Roque A mí no quiero Estamos en el punto de El Barça quiere una cesión De Joao Félix Y de Joao Cácero Pero yo le he leído Ficha ahí ¿No? No lo sé Ficha no ha cedido Él quiere la cesión Pero Aleti no quiere cederlo Ficha se refiere Que acepta Que el Barça A diferencia de José Álvarez A mí me dicen Que la cesión De Joao Félix No está nada clara Que Joao Félix A día de hoy El año que viene No está en el Barça ¿Quién no lo quiere? ¿Flick el Barça? ¿O Joao Félix se quiere quedar también? Yo no desmiento Sport Yo digo Que hay gente Gente vinculada A esta operación Que a día de hoy Bueno A día de ayer Concretamente A la hora de la comida A mí me dijeron Que el año que viene No están en el Barça A mí me dijeron Al contrario Vamos Hablan todos a la vez Bueno Lo que está claro Que hay muchas informaciones Y cada una Distinta Yo la información Que tengo Es la siguiente Joao Félix Va a seguir En la próxima temporada Al 99% Y el trueque O mejor dicho El jugador Que va a entrar Como trueque Por Joao Es Farrán Torres El Barça No acepta Que Vito Roque Entra en esta operación De Joao Eso sí El Cholo Ve con buenos ojos Que el jugador Del Barça Que entre En este intercambio Sea el delantero Valenciano Farrán Torres Referente al interés Del Barça O el supuesto interés Del Barça Por Borja Mayoral Nada de nada La información Que tengo Es que el club No le interesa Ese delantero Y Joao Félix Jugará la próxima temporada En el Barça Cedido A cambio De Ferran Torres Que lo hará En el club Colchonero También cedido Ya de verano Del 2025 Si todo va bien Si Farrán Rinde al Atlético De Madrid Etc Y Joao también Hace lo mismo En el Barça El truco Que se va A cerrar A pelo Sin dinero De por medio Joao Félix Por Ferran Torres A mí sinceramente Me parece una operación Para cambiar Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Chau Chau Gracias.